Hoy andamos en Colonia Roma y encontramos en México, Ciudad de México, una Kombucha, de la cual tanto les hablo. Y es una tienda que se llama, déjenme ver, se llama... ¿Orígenes? No, se llama Roma Orígenes. Más allá de lo orgánico. Y está entre la calle Jalpa y Colima, justo en la esquina. ¿Verdad? Una Kombucha por fin. Mmm. Es una tienda orgánica con productos muy interesantes. Muchos productos son los que tenemos en Estados Unidos. ¿Difíce? Esta Kombucha es de... Pétalos de Rosa. Por si quiere venir a probar Kombuchas en... Acá, en la Ciudad de México. Tal vez esta marca es mexicana, yo quiero mirarla bien. La podrían buscar en donde quiera que vive. Esta es de pétalos de rosa. ¿La tuya, chiquito? Es original. Es original. Se está recuperando Luis porque pues anoche se enfermo mucho. Vomitó... Ah bueno... Hasta los ojos. Y... Se siente de... Se siente de una banana. Ya descubrimos lo que le hizo mal, que fue... El agua. ¿Verdad? Yo pienso que sí. Sí. Cuando si vienes a México... Bueno... Realmente cuando vaya fuera de su país que no está acostumbrado a nada... No tome agua que le ofrecen en el restaurante. Compre su botellita de agua. Y llévala a todos lados. Así no hay problema. Ahora ya lo sé. Ahora ya lo sé. Sí. Ahora que nos toca... Pues explorar la Roma el día de hoy. A ver que encontramos. Bueno... En Colonia Roma solo se ve esto. Miren. A esa estatua. El hombre tiene buena nalga. Pero le pintaron una tanga. No puede ser. ¡Wow! Vamos a ver. Es rosada. Sí. Está bien señora. Pásele. No hay problema. Ja, ja, ja. Le pusieron una tanga. Rosada el señor. No lo puedo creer. Ja, ja, ja. ¡Se le de el pipi! Miren. Oh my God. ¿Quién crees que fue eso? Alguien que no le gusta ver penes. Ja, ja, ja. ¡ jut було! ¡Gracias! En la Ciudad de México Hoy en nuestro día será Domingo, lunes, martes En nuestro cuarto día Y hoy vamos al Parque de Chapultepec Porque nos lo han recomendado Mucho Todos los señores del taxi Y del Uber Que vayan, que vayan, que vayan Y alguien más nos recomienda por internet Que tomemos el Touribus ¿Cómo se llama así el Touribus? Pero se me hace bien aburrido Ir en el Touribus, ahí aplastado Nada más viendo, ¿no? Prefiero tomar un Uber E ir al lugar y caminar ¿Por qué diría aplastado? A mí no me gusta eso Y ahora vamos por la forma Vamos a caminar hasta Hasta Chapultepec Ay, los perritos Vamos a caminar hasta el Parque de Chapultepec Que según nos dijeron Está bien lejos Pero ya calculamos Y Pues no está tan lejos Y no lo echamos ¿Verdad, baby? Son dos millas Ahora cada vez que camino Tengo cuidado con ese tipo de alcantarillas Porque ¿Ayer o antier? No me acuerdo Antier 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 Cochinas de la Ciudad de México Por el drenaje Y dije, no manches Y ya Luis, pues ya está como que recuperadito ¿Cómo te sientes? Mejor, mucho mejor Ya te sientes mejor Ya está listo para seguir comiendo y tomando agua No No Entonces Para allá vamos Está un poco caliente Se siente calentito Se siente rico Se siente agradable Se siente agradable el clima Tal vez para los locales es muy caliente Pero para nosotros Está bien Porque donde vivimos se pone caliente ¿Ven este edificio tan bonito que está aquí? Es la tienda Apo Y aquí están construyendo el nuevo edificio me imagino Pero chequense esto O sea Pero es una iglesia Pero es la tienda de Apo Es hermosa Esa tienda que está acá ¿En la derecha? La Apo Store No ¿Quieres ir adentro? Yo no tengo por qué ir ¿Quieres ir? Bueno Pero vean Me encanta Y en México se le dice Mac Store En México es Apo Y aquí es Mac Store No sé por qué Es un gran Es un gran Pero no sé por qué Pero no sé por qué Pero no sé por qué Caballero Casero Nos Highway en México Esto se airflow es el camino hacia el Castillo de Chapultepec Es a donde vamos ahora Y tenemos que subir hasta acá arriba Para aprender algo de la historia De mi país ¿Cuál fue el acontecimiento ilustre de este castillo? No, ¿cuál fue? ¿No lo sabes? No, me estás preguntando. Estoy preguntando. Pues aquí vivió Maximiliano y Carlota. Este es el castillo de Chapultepec, entrando. Así que, vamos a ver. Vamos a seguirle, Luis, y aprender sobre historia de México. Este vestido es como del año 1860, más o menos. Y son pertenencias de Carlota. Era chaparrita, como pueden darse cuenta. Acá está su fotografía. Un abanico. Me imagino que debe ser una biblia de uso personal. Pero era súper chaparrita. Y a lo que leí es un vestido confeccionado en seda y en terciopelo. La cinturita que tenía. Bueno. Ahí está. Y esta es la silla, las pistolas, el traje y la espalda del general Juan Nepomuceno el Monte, que era hijo de José María Morelos. Pues, ¿qué tal? Y esta vajilla, era el servicio de mesa de Maximiliano y Carlota. Ahí está su monograma en el plato. ¿Qué tal? Y estaban hechas en París, a lo que yo leí. ¿Qué tal? Y acá está, pues, Carlota, Maximiliano. Pero vean el lujo y el detalle. Y este set de cristalería perteneció a Porfirio Díaz. Le gustaba lo bueno al señor. Ahí está. Y estos son objetos personales de Porfirio Díaz. Como pueden ver, cepillos. ¿Qué más había? Cepillos, botellas de perfumes. Acá tiene todo lo importante. Su valijita, donde guardaba los perfumes. Un cepillo. Un libro. Con lo que se rasuraba, me imagino. Era el manicure. No, 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 no. Vean la vista. Desde el castillo de Chupultepec. Casi alcanzamos a ver gran parte de la Ciudad de México. Este fue un cuarto de lectura. Aquí venían a leer. Y esta era la sala de juego. Aquí venían a jugar. cartas, no sé, qué sé yo. Incluso se representaban las paredes. Se vieron las telas que están ahí. Jugando. Este cuarto, bueno, es donde hacían las reuniones de sobremesa. Después de que comían, se venían a fumar, a tomar y a discutir, pues, qué sé yo, problemas políticos. Mientras las señoras. Mientras las señoras se retiraban a discutir, pues, lo que pasaba en la sociedad. La decoración es un estilo, no sé, tiene como que jarrones de porcelana chinos, japoneses. Y este era el comedor presidencial, con lujo y toda la onda, eh. Madera. Vean eso. Hermoso. 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 Este era el baño de Carlota Ahí estudiaba Y aquí se bañaba Vean la tina Marble Ay por Dios Que ricura Fenomenal Y esta era la recámara De Doña Carlota Ay me encanta ¿Por qué no me regalan una mía así? Liz Hazme una recámara de este estilo Se ve tan incómodo No pero no es para Mira Ahí están las Las cilicianes de Maximiliano ¿Para un cristo? Nada más me quitas el cristo El cristo y el resto Lo quiero idéntico Ok Wow A gusto Vamos a ver ¿Tiene lados fritos? Borros al tiempo, amigo. Sí, sí, no, por favor. ¡Boros míos, por favor! ¡Cuáles papas más para pelotas que les damos! ¡No andan grabando! ¡No! ¡Pasan grabando! ¡No manches, güey! Mmm, un helado de fresa. En Chapultepec. Delicioso. Esto es una tlayuda. Por fin la vamos a probar a ver qué tan rica, sabrosa está. Vamos a probar por primera vez una tlayuda de pollo. ¿Vale? ¿Vale? ¡Rico! ¡Sabrosa! ¿Qué te parece? ¡Bien, pero está bien! ¿Te gusta? Me parece que es de tortilla de maíz. Tiene diferentes tipos de granos al parecer. Este es un taco de chapulines con guacamole y una tortilla verde. Escamones. Mmm, mmm, mmm. Es un huevo de oliva. ¿Es cierto? Delicioso. El gusano de maguey. Mmm. El gusano que viene en otras latas. ¡Sombroso! Eso, pero son un poquito más grandes como el tamaño. Y los ponen en el cobal. Tiene que probar los chapulines. ¡Son ricos! Aquí están los chapulines. El guacamole. Y Luis los está comiendo sin... Sin tortilla. Sin tortilla. Es una degustación de moles oaxaqueños. Almendrado con almendras, chocolate y el rojito, dijo? Sí, me parece que sí. El rojito. Ahí está. Y todos tienen pollo. O sea, tres tipos de moles. Vamos a ver qué tal. Está muy rico. ¿Sí? Muy rico. ¿Cuál de los tres te gustó más? Este es el almendrado. Este es el almendrado con almendras. Almendras y leche. Mmm. Suavecito. A ver, córtame por ahí. Este es negro. Mmm. Que se sienten todos los sabores. El chocolate, el brujal, el huevo y el parro. Todo lo que tiene. Mmm. Y este. Este es el último. ¿Café? Ah, y la tortilla, los papás. Eso sí. Lo que gustó más. Este. El negro. Este es el negro. ¡Guau! ¿Cuánto aguacate hay en Estados Unidos? Aquí en México. ¿Por qué para nosotros nos cuesta tanto el pinche aguacate? Creo que me voy a venir a vivir a México para tragar aguacates. Todos los días de mi vida. Ay, oye, baby. ¿Qué estás viendo? ¿Qué noticias de las mexicanas? ¿A ti no te gustan las noticias mexicanas? Pero esto es más que nada tipo mini documentales. Son reportajes, baby. Son reportajes. Oye. Dime. Mira, mira. Sí, ya sí. Pero quiero que hables conmigo. Con nosotros. ¿Qué pasó? Ya para despedirnos el día de hoy. Estamos bien cansados. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos haces el tonito como hablan los vendedores allá en Coyoacá? ¿En dónde? ¿Los vendedores? ¿En dónde viví? En Chapultepec. En Chapultepec. A ver, ¿cómo le hacían los vendedores de Chapultepec? ¿Ah? ¿Por qué me pones en ese dilema? Es que tú hablas de los... Los haces idénticos. ¿Cómo hablan? Es que es pegajoso ese tipo de... A ver, ¿vende las nieves o da ánimo a los vendedores? Vamos. Vamos caminando por Chapultepec. Respiro profundo. ¡Ánimo! No, pero lo hacen más largo. Hace rato lo hacías muy bien. A ver, a ver, dale. Lo repite como tres veces, ¿no? Lo repite tres veces. No, no. Dice, ánimo, 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 ánimo. Pero tú lo haces bien bonito. Ok. Ánimo. 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 Más o menos. Te queda más o menos. No, me quedó mal. Pues sí, ya nos vamos a dormir porque ando bien encabronado con Luis. O sea, yo otro día les cuento por qué. No, no les cuento. Ah, él sí les va a contar lo que andabas haciendo hace rato que te descubrí en el baño. ¿Por qué? Eso es privado, baby. No, les voy a decir al rato. No, no. El otro día que regrese a California. Es por secreto, baby. Ahorita no digo nada porque estoy en México y me puedes dejar aquí el mendigo. Ya que regresa a mi casa así. Yo voy a morir a la migra, baby. Ya despídete, Gosto. Descansen, buenas noches. ¿A dónde vamos a ir? Pidan por mí. Pidan por él. Es como el Papa Francisco ya. Me van a liar, ya es madre. Nos vemos mañana. Descansen, buenas noches. Espero ya hayan disfrutado nuestro paseo por... Por... Ay, se me olvida. Por Chapultepec. Sí, el bosco de Chapultepec. Pero ya mañana nos vemos. No sé a dónde vamos a ir mañana. Eh, tal vez a... Muestra de la lluvia. Está lloviendo bastante. No, ya no, ya está. Se quitó la lluvia. Estamos en un séptimo piso y está lloviendo cañón. Pero bueno, ya veremos mañana a ver a dónde nos lleva Luis. Porque el que paga manda. Adiós.